... Hace algunos minutos terminó la denominada Bicicletón que realizaron desde tres puntos diferentes de la ciudad los docentes del distrito que continúan en este paro nacional del Magisterio. Ellos continúan llegando poco a poco. La idea es llenar la Plaza de Bolívar, radicar un millón de firmas, todo esto para solicitar la renuncia de la ministra de Educación y que se designe a otro funcionario. Ellos dicen que sea el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien asuma estas negociaciones con los docentes y precisamente que sean ellos los que nos expliquen cómo ven esta situación. Muy buenas tardes hasta el momento. ¿Cuál es el balance que ustedes entregan de este paro nacional del Magisterio? El balance es muy concreto porque la realidad es que el presidente no quiere aceptar la propuesta de nosotros. Yo pienso que si él viviera con el sueldo que vivimos dignamente los maestros, yo creo que no. A ver, ¿cuándo él se ha ido a ayudar a la gente pobre con el sueldo que él gana? ¿O con lo que él está haciendo cuando ha hecho una obra de caridad por ellos? A raíz de esto, los doce puntos porcentuales que piensan aumentarles ustedes, ¿cómo los ven serían diferidos a cuatro años? No, diferidos a cuatro años no nos sirve, porque lo que pasa es que nosotros queremos es que sea legal y que sea digno, no que sea diferido, o es que le pagan diferido también, le aumentan diferido. ¿Esos doce puntos cuánto les implica a ustedes anualmente, más o menos, un promedio? Un promedio más o menos como de 70 mil pesos nomás. ¿En promedio para los docentes? En promedio para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Son las opiniones de los docentes que a esta hora continúan llegando a la Plaza de Bolívar, que se mantienen en este cese de actividades. Hasta tanto el gobierno nacional no les dé una solución frente a las peticiones que vienen negociando en cabeza de la Federación Colombiana de Educadores. Nosotros durante la mañana los acompañamos en la denominada Bicicletón. Durante tres puntos, al menos 50 personas en cada punto estaban coordinando esta movilización. Terminaron en la Plaza de Bolívar, donde a esta hora se reúnen al menos 6 mil docentes. Ante esta situación ellos le reiteraron al gobierno nacional que les dé soluciones, que les cumpla con el pliego de peticiones que se ha venido negociando durante los últimos días. Todo esto con el fin de que los estudiantes regresen a clases. Ante esta situación este es el informe que les hemos preparado durante el recorrido que se realizó en la mañana. Desde tres puntos diferentes de la ciudad, a las 10 de la mañana los docentes de Bogotá comenzaron la denominada Bicicletón hacia la Plaza de Bolívar. La Bicicletón es un gesto que digamos de rechazo ante esta intransicencia del gobierno. Con bubucelas, pitos y arengas pidieron respuestas a la ministra de Educación. Nosotros que trabajamos todo un día 40 niños en la mañana con unas condiciones infrahumanas, ¿qué pasa con nosotros? Durante la movilización hicieron una parada en el Consejo de Bogotá para exigir el respaldo del distrito en el paro. Entiendan que el maestro es la base importante de la sociedad, no solamente en la pedagogía, en la matemática, en el lenguaje. También enseñamos cultura, deporte y recreación que es fundamental para el desarrollo cognitivo del ser humano. Luego de 10 minutos reanudaron su recorrido y aseguraron que la nivelación salarial no corresponde con la realidad. Desde el comienzo nos han dicho que el 12% que nos piensan dar, supuestamente, está diferido a cuatro años. Eso quiere decir que de tres en tres, 60 mil pesos anuales nos piensan subir aproximadamente. Las movilizaciones terminaron en la Plaza de Bolívar, donde se erradicaron las firmas y se espera una respuesta por parte del gobierno nacional. La opinión pública no solamente se quede con que estamos peleando un aumento de salario, no, estamos peleando por la educación. Por ahora los docentes se mantendrán en cese de actividades hasta que se llegue a un acuerdo con el gobierno nacional.